Hoy perdemos dos puntos, entonces va a ser más difícil, esto es cierto, pero nunca vamos a bajar los brazos. Quedan muchos puntos, 38 puntos quedan. Entonces nosotros vamos a seguir al nuestro, es un poco difícil porque hemos tenido un partido difícil y perdemos dos puntos. Pero se podía igual perder hoy. Si digo eso, es por eso también, porque hay puntos en juego y falta mucho de liga y también los demás pueden perder puntos. Pero no pienso en los demás, pienso en lo que nosotros tenemos que pensar que vamos a seguir. Pase lo que pasa, es difícil porque hemos preparado bien la semana, pero yo también tengo que hacer mi análisis yo. Porque los jugadores han dado mucho hoy y tengo que ver también el mío. No, hasta que de todas formas tenemos partido no nos vamos a desconectar, eso no existe. Sabemos las dificultades, hay puntos de retraso, pero eso para nosotros es seguir con el nuestro, nuestra cosa. Hay la liga, hay la Champions, entonces vamos a luchar hasta el final para hacer lo que pasa. No, no, no hemos, no pienso que no hemos jugado bien. Es verdad que hemos tenido dificultades sobre todo en el segundo balón, casi todo el partido. Hemos tenido dificultades en eso, nos han dominado en muchas cosas, pero tampoco hemos jugado mal. Sabes, hemos tenido también nuestras oportunidades y es así. A lo mejor hoy, sabes, tú puedes pensar y opinar que hemos jugado mal y yo puedo opinar el contrario, que hemos tenido oportunidad para matar y para ganar el partido. Al final se podía igual perder hoy también, sabes, pero te digo, de todas formas nosotros tenemos que seguir adelante, pensar el positivo porque los partidos que hicimos hasta ahora han sido fenomenal. Bueno, la posición de Isco no era de delantero, se movieron los tres con Luca y con Mateo, tenían que tener mucho movimiento lo que hicieron. Y luego los cambios, sabes, hemos cambiado, hemos hecho dos cambios y ya está. Porque a veces, si tú no veas que va a cambiar algo, tú tomas la decisión y ya está. No hay que dar más vueltas. El último partido de Champions lo hicimos fuera y ha sido difícil, un partido difícil y lo ganamos. Hoy hemos tenido un partido igual, difícil. Hemos tenido, te digo, las oportunidades de matar el partido y ya está. Yo tengo que hacer un análisis solo con mi equipo de trabajo y reflexionar. Y lo que tenemos que hacer es punctuar. Y lo vamos a lograr, sabes, con el trabajo, con todos juntos, vamos a hacer algo de todas formas. Claro que la liga, para vosotros pensáis que está perdida, para mí no es así. Y para los jugadores, ni mucho menos.